La mañana de este viernes en el juzgado de Tipitapa, el fue donando Alfaro, encontró culpable por los delitos de homicidio doloso al taxista de Tipitapa que mató sin medial palabra a un ciudadano en el sector del barrio Roberto Vargas. Se trata de Elmer Lanusa Castillo, quien privó de la vida a Norbin Vega. Por Alfaro García, que sea la pena máxima para esta persona. Uno, verdad, nosotros pensábamos que era un asesinato, pero como él no muere en el momento, se pone como homicidio doloso. Entonces, la pena máxima son los 15 años. Es lo menos que nosotros esperamos que se haga y se cumpla la ley. No solo tenemos que cargar con el dolor de la pérdida de nuestro hermano, sino con la ofensa de la familia de esta persona, de este asesino, porque hoy sí ya es declarado como asesino. Manifestó con estos siguientes términos que su hijo, por lo menos en 15 años, iba a salir, mientras que mi hermano de la tumba nunca iba a salir. Eso es lo peor que se le puede decir a una familia. Los familiares de Norbin Vega piden al juez de Tipitapa, Donaldo Alfaro, la pena máxima para Elmer Lanusa Castillo. Lo que pido es la pena máxima para mi papá. Él era un excelente hombre. Se logró hacer justicia, mi amor. Así es, así es. El señor escuchó nuestras súplicas y sí, se hizo justicia el día de hoy. Y esperamos en Dios y confiamos en el juez que nos va a dar la pena máxima para ese hombre. La sentencia llegará a los familiares en 10 días hábiles para este 8 de mayo. Y se determinará si el juez de Tipitapa dio la pena máxima o la pena mínima. Para Acción 10, Danilo Muñoz.